El número 6 es par o impar. A ver, ¿en qué cifra termina este número? Solamente tiene una cifra que es el 6, así que así lo buscamos. ¿Dónde está 6? Aquí está. Entonces ese número es par. Listo, 6 entonces es un número par. Pero ¿qué tal si fuera un número un poco más grande? Por ejemplo así. Siempre ver solamente la última cifra, en este caso 7. 7 buscamos, aquí está. Entonces es impar, 347 sería impar. Otro ejemplo, a ver, si tuviéramos el número, todo este número. Solamente ver la última cifra. Este 2 lo buscamos y aquí está. Entonces es un número par. 6,742 es par. Y listo. Abajo en la descripción te dejo una página súper secreta, así que aprovechalo.